Amigos, la fuerza proxy más poderosa de Irán, Hezbollah, ha estado intercambiando conflictos y ataques, ¿verdad? A través de la frontera desde que inició esta guerra, pero en general se habían mantenido un poco contenidos. Ahora, según lo que ha dicho Irán, que todos vamos a tener que entrar, cuando dice todos, se refiere a estos grupos. Todo esfuerzo está siendo cometido ahora mismo. En el campo de batalla. Aparentemente van a seguir con estas cosas en, por supuesto, en bases y territorios de Estados Unidos, sobre todo en el Líbano, desde Yemen, Irak y Siria. Así que luego que Israel haya continuado con su invasión terrestre a Gaza, si hay un apoyo de parte de Estados Unidos a Israel, y eso ha enojado a Irán. Pero, ¿qué sucede? Israel fue atacada. O sea, tenemos que recordar cómo inició esto. Otra de las preguntas es, ¿Israel qué puede hacer? ¿Puede diferenciar entre los que son civiles, los que no son civiles? ¿Qué otra cosa puede hacer? También es algo muy importante. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Israel? ¿Le está apoyando 100%? ¿Le está tratando de decir que baje un poco el asunto? ¿O simplemente lo dejan a que haga lo que quiera? O no sabemos si le están haciendo preguntas, o si saben cuál es la estrategia, ¿verdad? Aquí, ¿y quién tiene la decisión? Y si se va a meter Estados Unidos o no. Algunos piensan que Estados Unidos no se quiere meter, pero por supuesto que por Israel lo va a hacer. Si utilizan de excusa puede ser que utilicen, claro, esto, los proxys iraníes atacando, etcétera, a targets, objetivos que son estadounidenses. Así que allí no es que Estados Unidos sean doble cara ni oportunista, sino que tampoco van a hacer lo que Israel diga. ¿Y qué fue lo que hizo realmente a más? ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Y qué dice Joe Biden al respecto? Todo el mundo está de acuerdo, hay que proteger a los palestinos, ¿verdad? ¿Hay una responsabilidad? ¿A quién le toca eso entonces? Si Estados Unidos le está dando armamento a Israel, entonces, ¿eso qué significa? ¿Que están en contra de los palestinos o no? Todo el mundo está esperando que Estados Unidos entraría a esta guerra y algunos lo han predicho. ¿Por qué? Porque Irán está usando sus proxys para hacerlo. ¿Qué pasa si Irán entra a esta guerra? Ellos han dado muchas amenazas a cada rato, pero realmente pueden o no entrar. Hoy parecerá que dieron ya un ultimátum a Estados Unidos, a Occidente, a Israel. ¿Podrían ellos entrar? El presidente ha sido muy sencillo en esto. Si las tropas americanas se atrapan por Irán y sus proxys, nosotros responderemos. Estados Unidos asegura que está presionando a Israel para evitar todo lo que se pueda. Y Sullivan aseguró que las conversaciones sobre sus objetivos militares han planteado preguntas duras también para ver qué es lo que está pasando. Vemos que hay por todos lados protestas por lo que está haciendo Netanyahu. Pero también hay que ver de raíz qué es lo que está sucediendo. Estados Unidos entra a la guerra. ¿Qué tipo de negociaciones se están dando? Y si están preocupados nada más por los ciudadanos americanos o qué. Entonces, si Siria entra ahora y ataca a Israel, como se acaba de decir, se están enviando varios cohetes desde Siria hasta el norte de Israel en los últimos minutos. Se informó que todos ellos aterrizaron primero en áreas abiertas y que la artillería israelí está abriendo fuego contra los sitios de lanzamiento. Pero, por supuesto, Siria está atacando a Israel. Podría entonces atacar nuevamente las bases de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos ya le dio también un aviso tanto a Irán como a estos proxys. Estos episodios son totalmente inaceptables y ahora mismo tiene que haber una gran responsabilidad tanto de lo que suceda en Palestina como lo que realice Palestina. ¿Verdad? El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo hoy que Israel tiene una responsabilidad con todos los civiles. Pero que Irán tiene otra responsabilidad también con los civiles y los estadounidenses. Y es que a pesar de que se han dado preguntas duras a Israel, ahora mismo se le ha pedido al ministro de Israel que asuma su responsabilidad. Que contenga el repunte de violencia. ¿Verdad? Y que sobre todo lo que está sucediendo contra la población palestina de Cisjordania desde que inició este estallido de la guerra de Gaza. Él es el responsable de contener a su propia gente. Pero, por supuesto, aunque digan que esto ha sido totalmente inaceptable. Vemos que hay una coalición muy fuerte en donde sigue Estados Unidos apoyando a Israel. Básicamente, Irán quiere ver y medir fuerzas. Rusia también. Ahora vemos cómo en Rusia tienen algunas cosas que han sucedido en un aeropuerto, por ejemplo. Que estaban buscando personas que venían de Israel desde Tel Aviv. Y, por supuesto, que estas cosas, a pesar de que Rusia llevó a sus policías y todo, parecería que se fuera saliendo del control. Y pudiera hacer algún tipo de estrategia también de Rusia. A Rusia le conviene que se olviden un poco de la guerra de Ucrania con ellos. Pero, ahora mismo, hay bastantes estadounidenses que todavía son asediados en el sur de Gaza. Y que hay un problema que todavía continúa. Y que, por supuesto, hay que ver si ahora pueden hacer algo para que Hamas se retire, se rinda. Y lo que es más difícil aún, hacer algo para que Irán no entre en esto. Si Irán entra aquí en la guerra, Estados Unidos ya está preparado. Ya han dicho lo que van a hacer, cómo y cuándo. Así que, por ahora, estas cosas no se pueden decir en público. Pero, Sullivan ha dicho que hay muchas discusiones y muchas acciones que se estarían dando en las próximas horas. Porque Hamas sigue realizando ataques. Y, verdad, sigue utilizando a los palestinos. Y están usando también una gran propaganda. Una especie de desinformación que lo estarían haciendo a través de Rusia. Para simplemente que veamos todo lo que está sucediendo. Pero también que tomemos un poco de distancia a Israel. Y que pasemos, entonces, como que a olvidar lo que pasó el 7 de octubre. Y que simplemente se están haciendo cosas en Gaza que no se deberían hacer. Algunos tienen sus excusas, ¿verdad? Otros no lo ven como una excusa. Y Estados Unidos se sigue parando firme. Si quiere entrar, irá. Entonces, Estados Unidos va a entrar. Por favor, si les gustó la noticia, lo invitamos a que se suscriban. Déjame un like y díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.